Dos jóvenes australianos han convertido una camioneta en una lavandería móvil para personas sin hogar con la que pretenden cubrir el territorio de todo el país. Lucas Pachetín y Cholas Marchesi, dos jóvenes australianos de 20 años, han reconvertido una camioneta en una lavandería gratuita para personas sin hogar. Se trata del primer servicio de caridad de este tipo que se pone en Marche en Australia, donde muchas organizaciones proveen de comida, medicamentos e incluso hogar a los vagabundos, si bien la posibilidad de lavar la ropa es más que limitada para los mendigos. El servicio de lavandería móvil, que se presenta como Rangesky Laundry, arrancó en julio, cuando los jóvenes compraron un generador de electricidad portátil y adquirieron gracias a donaciones dos lavadoras y secadoras. La técnica permite lavar 20 kilogramos en una hora. La lavandería usa el agua de los parques y de algunos negocios dispuestos a apoyarla. La lavandería móvil funciona en sitios públicos de la ciudad de Brisbane a cinco días a la semana, pero sus creadores planean extender el servicio al territorio de todo el país desde finales del próximo año, en el caso de que su experiencia en Brisbane sea exitosa. El proyecto existe gracias a las donaciones que cubren el precio del lavado, alrededor de 6 dólares australianos, unos 5 dólares de Estados Unidos. Los fundadores invitan a unirse a su equipo a voluntarios dispuestos a trabajar por la causa.